hola bienvenidos a su canal soy decisión muchas gracias por estar acá un gusto compartir con ustedes este momento hoy vamos a ver qué mensaje tienen sus guías espirituales para ustedes o qué mensaje requieren escuchar en este momento que es importante que escucha en este momento tenemos en la primera opción el cristal el cristal tenemos en la segunda opción un cuarzo rosado es rosado no se ve tan rosado en la cámara y en la tercera opción una roca de sal bueno quien necesita más tiempo ya sabe que puede colocar pausa el vídeo vamos a ir avanzando mis amigos que seleccionaron la primera opción del cristal vamos a ver qué mensaje o que requieren escuchar en este momento vamos a ver qué requieren escuchar en este momento i i mis amigos de la del cristal de la primera opción del cristal podrían tener estar ahorita atravesando una situación de incertidumbre de dudas de desconfianza de que estar pensando que algo se les podría estar ocultando les dicen que les dicen que deben tener mucha más confianza con las circunstancias que están ocurriendo con las circunstancias que están ocurriendo deben hacer un acto de agradecimiento porque están en una posición privilegiada con respecto a otras personas que ustedes en algunos de los casos podrían ignorar por las circunstancias que estén atravesando se les se les se les se les invita a cada una apertura y un contacto con la naturaleza que si pueden en la mayoría este de los casos acá se les pide que hagan un ejercicio de conexión a tierra ese ejercicio de conexión a tierra lo pueden hacer colocando los pies descalzos sobre la tierra e inclusive abrazando un árbol se se me muestra mucho la figura paterna en esta en esta lectura hay un un acompañamiento de una figura masculina en la vida de ustedes sea porque esa persona esté desde el punto de vista independientemente esté vivo un padre un abuelo una persona adulta un consejero un amigo en la mayoría de los casos una persona mayor que está muy pendiente de ustedes es una persona con la cual ustedes pueden confiar pueden pedir consejo y si esa persona no está en este plano físico esa persona quiere que les pidan que le pidan ayuda quiere que se acerque que no los olvide que está pendiente de ustedes porque es una persona muy amorosa con respecto a ustedes es un mensaje que me está llegando acá bastante claro le dicen les dicen los guías que hay muchas sorpresas en su camino que hay unos proyectos muy grandes interesantes y que se pueden materializar situaciones de proyectos grandes estables y ciertas sociedades inclusive que pudieran tener sociedades amigabilidades vínculos en alguno de los casos mis compañeros mis amigos que seleccionaron el cristal podrían estar teniendo un pretendiente una persona de bastante una persona muy madura una persona que en alguno de los casos se ha comportado como un amigo como una amistad para ustedes y que les les va a les va a otorgar va a trascender más allá de esa amistad para porque quiere madurar algo con ustedes puede ser madura que la amistad madura o que haya un vínculo más más grande en algunos de los casos se les pide que sean un poco más inocentes que puedan confiar que crean en las señales en las señales que se les pudieran estar presentando por ejemplo señales por medio de la naturaleza se me refleja mucho acá un grillito que está acá entonces algún animalito alguna de estas cosas que se les pudiera estar presentando por el camino porque me resalta el grillo me resalta acá el... no recuerdo el nombre de este animal no lo recuerdo ahorita y las alias de los insectos todo esto me está llamando mucho la atención se les dice que crean en las señales que sean un poco más inocentes y que trasciendan de toda esa de toda esa serie de pensamientos y dudas que podrían tener si bien es cierto ustedes son unas personas que tienen bastante intuición y que son bastante inteligentes pues bueno para pensar tanto pues hay que tener su... hay que... el tema de las personas que piensan mucho y que a veces pueden tener dudas se asocia mucho con las personas que tienen notables grados de inteligencia entonces a veces hay que poner cuidado porque se pueden perder entre todos esos cuestionamientos pensamientos y un conjunto de hipótesis que se podrían desarrollar no tengan miedo no hay cosas ocultas hay un... hay un ofrecimiento de una amistad de una amigabilidad hay unas proposiciones en camino hay unos planteamientos sólidos con bases firmes y el mensaje sobre todo que se les están invitando es a hacer estos ejercicios de de tierra podría ocurrir que algunos algunos de ustedes estarían en muy pendientes de la espiritualidad entonces se les dice que también pueden darse la vuelta como lo explico se les que les dicen los guías bueno está muy bien el tema de la espiritualidad pero en este momento estás teniendo una experiencia física en el planeta tierra debes hacer conexión a tierra y venir un tener experimentar más las experiencias de este plano del mundo material de las relaciones de los vínculos de confiar de creer de ver el sol y las estrellas los insectos la naturaleza y vincularte y confiar en las personas disminuye un poquito las dudas y todo va a salir muy bien bueno muchas gracias a mis amigos de la primera opción del cristal bienvenidos mis amigos de la segunda opción del cuarzo rosado vamos a ver qué necesitan escuchar en este momento mis amigos de la segunda opción del cuarzo rosado qué necesitan escuchar en este momento bueno hay un proceso por el cual ustedes están pasando que podría inclusive ser hasta un poco incómodo pero es una experiencia por la que es fundamental que estén atravesando es fundamental porque es una maestría de vida es una maestría de vida a partir de esta transformación que ustedes están viviendo se les está pidiendo que deben tener paciencia y un poco de tolerancia vieron que cuando estaba barajando cayó la carta de la templanza la voy a buscar por acá, la carta de la templanza yo estoy pendiente de lo que cae, no crean que no entonces se les pide que deben actuar con moderación entre las cosas si bien es cierto, hay algunas emociones también hay energías, bueno deben saber integrar todas esas energías que podrían estar atravesando en esta fase de transformación que están viviendo o esta finalización de este ciclo hay cartas aquí hermosas tenemos acá está en puertas una nueva oportunidad una gran oportunidad para la vida de ustedes que viene a ayudarlos a crecer enormemente para lo cual ustedes deben estar teniendo una nueva visión deben estar teniendo una nueva visión y trascendiendo esta fase de esta carta que está acá se llama la muerte, ¿verdad? entonces acá hay una persona el cuerpo dolor el cuerpo dolor que está acá abajo el cuerpo dolor según escartoles el cuerpo dolor que está acá ya es un cuerpo dolor que vamos a dejar abajo con esta transición de la muerte y vamos a emerger vamos a salir para tener una nueva visión de la vida comenzar un ciclo o mejor dicho empezar una etapa dentro de la experiencia de vida que ustedes han venido a tener que parece ser que es la etapa inclusive más interesante por la cual ustedes han sido convocados a este plano comienza una nueva etapa una nueva oportunidad es un ciclo que tiene un inmenso aprendizaje hay una maestría si alguna persona en este momento a ustedes les ha podido causar un dolor les ha hecho algo que ustedes no comprenden la persona no le da explicación lo que sea ese es un maestro en su vida esa persona le ha tocado vivir tener que representar el rol del maestro dentro de sus vidas ese es un maestro o una maestra porque bueno esa persona inclusive ha podido actuar sin tener muy claro el por qué porque tuvo un impulso una emoción una reacción tal vez no tenga una explicación que darle ¿por qué? porque esa persona simplemente está encarnando una maestría algo que ustedes por lo que ustedes están debiendo pasar que ustedes necesitan vivirlo tienen que vivirlo vendrán cosas para ustedes mucho más positivas van a tener una nueva oportunidad van a tener la oportunidad de poder decidir entre inclusive circunstancias del pasado y circunstancias futuras e inclusive tener conexiones entre entre ambas entre diversas 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 circunstancias ¿por qué? porque ustedes van a poder hacer combinaciones de muchas experiencias de vida aprendizajes que ya han podido obtener les dicen los guías les dicen los guías aprovechen esta oportunidad disfruten el día a día aprovechen la plenitud la plenitud de vivir aprovechen la sabiduría que ustedes están obteniendo con todo esto vean los colores hagan terapias viendo muchos colores colores vivos colores fuertes colores cítricos gamas de colores hagan bastante ejercicio haciendo teniendo estas visualizaciones busquen cosas elementos que tengan colores llamativos y obsérvenlos aprecienlos vean con les muestro acá esta carta los colores tan bonitos que tiene si se enfoca bien si se enfoca este hagan este tipo de ejercicios pueden utilizar ¿cómo se llaman? mandalas pintar pintar este tipo hay unos cuadernos que venden para colorear mandalas y todo ese tipo de cosas ustedes busquen unos marcadores unos colores pueden desarrollar y empezar a tener unos ejercicios allí en ese sentido en los cuales ustedes puedan aclarar la mente y ver el panorama mucho más claro que hay cosas que de repente no las puedan estar teniendo ahora a la vista porque están en una transición y eso es normal entonces les dicen los guías que viene una nueva etapa en adelante y es una etapa donde van a continuar con la maestría no quiere decir que ya no más nunca en la vida van a tener problemas no van a continuar con su proceso de maestría y vendrán nuevas experiencias pero claro estamos claros estamos claros que ya ustedes van a esa experiencia van a esas nuevas etapas con todo un aprendizaje con un bagaje con una pericia de cosas que ustedes ya han debido enfrentar en circunstancias pasadas pues no queda otra que agradecer seguir adelante vivir a plenitud y disfrutar de la nueva etapa de la vida muchas gracias por estar acá mis amigos de la segunda opción de la plumita todo el tiempo coloco plumas ya me confundo mis amigos del cuarzo rosado este un cuarzo natural que no ha sido trabajado no ha sido pulido esos son los mejores bueno vamos a continuar con la tercera opción con mis amigos de la roca de sal vamos a ver que tienen para ustedes que tienen que escuchar ustedes de los de los guías vamos a ver que mensaje sea bueno que escuchen mis amigos de la tercera opción que necesitan escuchar en este momento mis amigos de la tercera opción de la roca de sal que es bueno que ellos escuchen en este momento que requieren escuchar ellos en este momento mis amigos ok voy a colocar acá a ver algunos de ustedes pueden estar pueden estar pasando por una situación donde están sintiendo bastante apego en bastante apego bastante apego y sobre todo es un apego como a personas más allá que más allá que un vicio más allá que una que algo así desde ese punto de vista o que algo pasional ustedes podrían estarse sintiendo como muy apegados a una forma de ser de alguien a una circunstancia o le están dando mucha importancia a un dominio o están muy dependientes de una persona de una persona o de una decisión que pueda tomar y todo lo demás o una reacción que alguien haya podido tener sobre ustedes que que dicen que dicen los guías mira esta situación va a cambiar esta situación va a cambiar ustedes deben ser transigentes con las circunstancias que están ocurriendo que están ocurriendo inclusive transigentes con ustedes mismos y con su estado de ánimo con la manera de relacionarse con esta circunstancia hay una lucha interna por la que ustedes están pasando y se les pide que por favor sean un poco más transigentes en este sentido aunque ustedes pudieran estar sintiéndose como que están encerrados que están encerrados inclusive en algunos de los casos que están aislados físicamente pero en otros están aislados mentalmente y que están sin esta situación los oprime y se sienten como que tienen unas grandes cargas algunos de ustedes podrían estar sintiendo malestares físicos malestares físicos porque bueno esta carta es bastante fuerte pues hay unas cargas que se están teniendo y hay un cansancio pues una molestia en el cuerpo porque hay una carga esta circunstancia de dependencia le dicen los guías que hagan unos ejercicios de meditación y que se cierren a no estar escuchando las circunstancias externas en el entorno de ustedes hayan podido estar estar acumulando muchas dudas muchas inseguridades muchas suposiciones inclusive en algunos de los casos podrían sentir culpa 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 por cosas que dependan o no dependan de ustedes recordemos que hay varios tipos de culpa que está la culpa legal está la culpa la culpa psicológica pues desde nuestro punto de vista y está la culpa religiosa pues para las personas que que tienen una cultura unos dogmas religiosos instaurados desde su desde su desde su cultura independientemente que tenga que ver con el inconsciente colectivo familiar tiene que ver con el inconsciente propio porque son decisiones que se toman pues en este plano y bueno entonces se les dice que se liberen de ciertos condicionamientos que hay en el entorno en los cuales ustedes están están teniendo un apego emocional a esos cuestionamientos ustedes mismos sean auto auto impuestos y que les están haciendo energéticamente que se auto excluyan de una realidad de un mundo maravilloso que existe afuera se podrían estar sintiendo extraños en algunas circunstancias donde el entorno es favorable pero ustedes no se atreven no se atreven a transigir a pasar a abrir la puerta que está abierta y pasar y vincularse y relacionarse con estas otras personas o con estas otras circunstancias oportunidades que se les estén presentando porque tienen 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 una serie de pensamientos que se han ido que les han dado pasos que las han ido transformando que le han dado lugar y que todas ellas como ya los he repetido en otros videos todas ellas todo este conjunto de energías ellas en combinación forman la figura forman un egregor que es una energía bastante densa bastante baja que les puede generar bastante pesadez en el cuerpo inclusive llevarlos a una sintomatología física indeseable indeseable pues ustedes se están poniendo podrían estarse poniendo limitaciones y en algunos de los casos pues sentir que no pueden porque dependen de algo que están sujetos a algo en algunos de los casos no se atreven a desarrollar su verdadera personalidad su vocación sus roles sus deseos como ustedes son porque tienen temor a que si ustedes pudieran hacer algo les puede afectar de otro lado como que la sociedad el entorno les condiciona y se sienten que no tienen libertad entonces están siendo presas están siendo culpables ustedes mismos se pudieran estar ajusticiando por algunas cosas por algunas cosas no lo tengo muy claro no sé qué tipo de cosas sean esto es una lectura bastante corta pero está muy vinculado con los pensamientos con cosas que hayan estado pudiendo ocurrir en el entorno en algunos de los casos es que han asumido responsabilidades que no les corresponden y tienen mucha incertidumbre de qué va a pasar a futuro de que sea futuro estas cargas van a continuar ustedes son libres no deben cargar con las responsabilidades ajenas excepto que tengan un hijo menor de edad por supuesto y que y que bueno eso son cosas distintas pero ustedes tienen toda su libertad inclusive muchas veces los padres pudieran estar pensando que sus hijos tienen la responsabilidad de cargar con ellos los hijos son libres los hijos son libres entonces si usted es un hijo todos somos hijos claro si usted si usted es un hijo que está siendo en este momento manipulado por el entorno libérese rompa las cadenas y sepa que usted no tiene responsabilidades más allá del amor del agradecimiento y de toda la estima que usted pueda manifestar son palabras duras y que a la gente le cuesta escuchar hay muchas personas que pueden estar teniendo un hijo porque dice quien va a ver de mí tu hijo es libre tu hijo es libre entonces este acá los invito a que corten esas cadenas que podrían estar siendo mentales en muchos de los casos y que si incluso están pasando por una situación de dominación donde alguien los está queriendo manipular ustedes terminen de abrir esa puertica y salgan de allí salgan de los conjuntos de dogmas de circunstancias del entorno de chismes suposiciones y todo lo demás y libérense de esas cargas avancen evolucionen y atrévanse a hacer una transformación de sus vidas una transformación bastante grande e importante bueno ese es el mensaje y es el que tengo que dar un beso los quiero mucho chao